... Aunque cueste creerlo, este hombre es un padre a quien poco o nada le importa estar ebrio y exponer a su hijo por las calles de Jesús María. Observe cómo empuja el coche del pequeño. Camina tambaleándose, va sin rumbo y hasta pierde el equilibrio. El bebito estaba borracho, lo había dejado solito en medio de la calle y aquí mi compañera lo ha jalado hacia acá, todos les decíamos cosas pero él estaba muy mareado. ¿Y la mamá nunca se apareció? No, no estaba nunca. Él ha buscado, él ha parado, él ha parado, él ha parado, él ha parado. Es el problema del licor, que uno pierde el control, pierde la cabeza. Cuando llegaron los serenos de Jesús María y la policía, William Rivera Abregu se creía que era capaz de seguir con su camino, a pesar del estado en que se encontraba y se negaba a ir a una comisaría. Lo más alarmante es que en varias ocasiones los comerciantes de esta zona vieron que este hombre abandonaba al niño a su suerte, mientras pedía dinero en las tiendas. El niñito lo han dejado abandonado, entonces el iluminante dijo que le acompañe a una señora a alguien para que la vete se lleve en la comisaría para que vea de qué familia viene. Y aunque se mostraba como un discapacitado que se valía de unas muletas para caminar, parece ser que la única carencia que tiene este sujeto de 40 años es la responsabilidad de un padre. Él estaba vendiendo caramelos al público y el que no le compraba le atacaba con la muleta y decía palabras jueces. O sea, ¿no era cierto que él tenía algún tipo de discapacidad? No tenía ningún tipo de discapacidad porque se le vio en un momento que se entró a una galería y ahí a la fuerza otra persona le estaba ofreciendo su producto y ahí sin muleta. La versión del sereno de Jesús María fue corroborada en este video, donde William Rivera camina sin problemas. Fue trasladado a la comisaría del sector, donde se enfrentó a los policías. William Rivera fue sometido a una prueba toxicológica, ya que se sospecha que el contenido de esta bolsa pudo ser terocal. En las próximas horas, un fiscal de familia decidirá si el niño de dos años pasa a un albergue. ¿Dónde está la mamá del bebé? 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 Gracias.